¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este su canal de Estilocracia y bienvenidos a estas charlas que tenemos entre amigos porque como no podemos verlos en persona pues lo veremos por aquí vamos a ver qué les parece, déjenme enderezar un poco esto para que todo bien y hoy vamos a desestresarnos un poco de estas cuestiones de las pobreza cuestiones de la política, que si conservadores, que si fifís, que si no sé qué más, por cierto, ¿qué son? fifís, conservadores, neoliberales, progresistas, anarquistas, rebeldes, ¿qué son? porque mire, no les puede ser una cosa, es muy chistoso el grupo de aquí, muchos se sienten rebeldes pero no son rebeldes, no sabes qué es ser rebelde, pero para uno ser rebelde pues era José María Morelos rebelde era Napoleón, rebelde era el general Leonidas, ¿quién más quiere que usted que sea rebelde? rebeldes, ¿eh? no bandoleros como Pancho Villa, perdón, pero debe ser un bandolero sino, ¿quién era rebelde? porque mire, que le contesten mal a las autoridades, que le contesten mal al de enfrente que no tengan el menor respeto por nada, que le contesten mal a sus padres, eso no es ser rebelde eso es ser un maleducado, nada más, no es otra cosa más que ser maleducado rebeldes es el que lucha, el que tiene un objetivo claro, y lucha por él y no le importa morir por su objetivo, ese es un rebelde lo demás es pura pacotilla y no haga caso entonces vamos a hablar mejor de... de cosas del canal, ¿qué le parece si volvemos a los temas de estilo? y hablamos un poquito, aunque tengamos vídeos de todo esto ya, en particular de cada uno de los temas yo quiero hablar un poquito de aquellas prendas o accesorios que para nosotros como hombres de siglo es mejor nunca ponernos, nunca usar y la primera de ellas es la sandalia, esta que se llama de pata de gallo o sujetador de poste esa en la que el dedo pulgar entra así y ya se sujeta, son de material sintético 100% todo por arriba, por abajo, por todos lados esas, por lo que usted más quiera, nunca salgan con ellas puestas a la calle nunca, en ningún momento, en ninguna razón a menos que sea usted bañándose y suene la alarma de sismo solamente así, porque si no, no veo cómo justificarlo son verdaderamente horribles, nada más sirven para estar en la regadera, en la ducha en el área de regaderas del club, en la playa o alrededor de la alberca, para no resbalarse porque para eso son, para no resbalarse en un piso enlojado y jabonoso entonces para eso son, pero nunca, jamás para vestir esas nunca se las ponga desde luego si usted vive en un, en una ciudad calurosa como en Tabasco, si hay un área, una zona de calor como Tabasco, Veracruz, Guerrero, Chiapas o Tijuana, los humanos ir más lejos, más bien para ir más lejos entonces puede usted usar otro tipo de calzado estas las alpargatas, desde luego son ya semiformales pero están confeccionadas con un tejido 100% de algodón por dentro y por fuera el guardafangos y la entresuela es de yute, de yute tejido y es mejor pedirlas con el piso recauchutado, es decir, con una capa de goma para que no se moje el yute, porque si el yute se moja, como es muy poroso y su cabida es muy rápida, muy completa, absorbe toda el agua que pueda y se moja toda la alpargata y se puede echar a perder entonces mejor es que esté con el piso en material antiresbalante, desde luego y si usted cree que la alpargata no le va, por la razón que sea pues entonces opte por unas sandalias de cuero pero tampoco son como lo más adecuado, sin embargo, se puede pero si usted tiene el gusto por vestirse bien, así a secas o así o además, es usted una persona que necesita estar bien vestida en esa zona de calor hay zapatos de piel perforada, tiene perforaciones todo el corte toda la piel de arriba, excepto en la sujeción del talón todo el corte está hecho con piel perforada de manera que entra perfectamente el aire, puede refrescarse el pie puede echar fuera los aromas, el sudor, el agua, son realmente frescos y son de piel y son formales, y si no hay una sandalia que se llama Fisherman esta es una especie de zapatos, tiene la punta cerrada, el talón cerrado y de donde tenían los metatarsos hacia el empeine, son tiras tres o cuatro tiras, y al final se cierran con una tira en la que se ensarta un látigo y hay una hebilla, y con esa hebilla se sujeta el zapato, el zapato de Fisherman son generalmente consola de cuero y una capa de tirada rapante y su tacón separado y son formales de vestir, para que tenga usted una opción más otra prenda que regularmente muchos hombres la usan pero que es un error grave es la bermuda de cargo de hecho las bermudas en general pero hay lugares, como le decía yo, lugares muy calientes donde mejor es una bermuda porque el calor es insoportable pero hay bermudas formales que se permiten para el uso diario en la calle pero nunca para un compromiso y nunca para un trabajo donde exista un código de vestimenta expreso un código de vestimenta tácito es decir, si usted es un ministro de la corte de esta ciudad pues no va a andar de bermudas no va a andar mal vestido tiene que andar bien vestido hay en el lugar de eso la ropa de lino los pantalones de lino que son frescos los pantalones de algodón mismo los chinos son frescos no son calientes pero si quiere usted algo con un tejido mucho más abierto y que le permita más fácilmente la entrada y sanidad del aire pues está de lino pues no tal no es de lino le van a ir bien y le van a vestir en lugar de una bermuda claro que las bermudas de cargo pueden justificarse por ejemplo para aquellos hombres que trabajan en una zona de calor y adentro de una estancia una bodega por ejemplo que no tenga aire acondicionado seguramente van a estar ya 38 o 40 grados ahí se entiende y además tienen que estar trabajando físicamente moviendo cosas cargando subiendo bajando y necesitan las herramientas pues es mejor una bermuda de cargo ahí adentro pero en cuanto salga de ahí y acabe de elaborar también se pongan unas bermudas o un pantalón de lino o un pantalón de algodón y se quita de problemas pero no se pongan unas bermudas de cargo son horribles fíjese que también hay ciertos cambios en las corbatas cuando yo era niño o cuando yo era joven ya hace mucho tiempo las corbatas eran tenían que ser de seda y de seda pero no se sea de contacto de satín y que se pudiera deslizar el dedo que fueran así como resbalositas brillositas con reflejos eso ya no ya no existe las corbatas siguen siendo de seda pero de una seda opaca de opaca y con textura o con patrones pequeños o con listas como una fe reglamentaria pero la seda ya no es una seda brillosa y resbalosa es una seda opaca con tacto para que tenga con textura para que el tacto la sienta eso es es diferente y hablando de las corbatas el nodo de corbata juega un papel importante para completar bien el atuendo parece que la corbata es lo primero que los demás ven de usted si la corbata llama la atención o por bonita o por fea pero siempre llama la atención primero que el resto del atuendo y le voy a decir algo cuando la camisa de cuello italiano sea muy abierto si hay que usar un nudo windsor para que se llene bien el hueco entre las alas sobre todo entre de punta a punta porque la punta está llegando hasta acá y queda un hueco muy amplio aquí hay que hacer un nudo windsor completo pero si su camisa es de cuello francés o de cuello inglés o de cuello americano como este ese botón bueno entonces haga un medio windsor y fíjese usted bien en la talla porque aunque no lo crea hay corbatas las corbatas vienen por talla particularmente si las compran en Estados Unidos o en Europa porque allá los procesos de estatura de los hombres es un poco o a lo mejor bastante más elevado que el de acá de México o de latinos en general entonces si fíjese que la corbata le quede bien porque si le queda muy larga usted cuando la anuda tiene que fijarse que la corbata llegue arriba de la veilla del cinturón ni más arriba ni más abajo justamente arriba de la veilla del cinturón pero si la corbata es muy larga va a tener que hacerle varias vueltas al medio windsor para que le ajuste pero esto se va a ver un nudo como si fuera un nudo de cuerda de marinero no un nudo de corbata entonces que si busque bien la talla para que le dé una vuelta o tal vez dos y ya lo pueda ajustar y cuando ajuste el nudo fíjese bien en esto cuando cumple sus camisas cierra el cuello y fíjese que tiene un dedo de usted así libremente para que tenga libertad de movimientos no sienta que se asfixia ni nada de eso está bien para que pueda estar libremente y siempre tener este dedo así para que le dé muy buen espacio esa es una parte importante de las camisas además toda la confección completa pero recuerde algo miren en el estilo todo esto que le digo cuenta pero lo que más cuenta es la confianza en usted mismo porque todo esto que yo le acabo de decir y todas las demás normas y reglas de esa estrategia debo ser muy claro no hay Dios ni ley que obligue a usted o a nadie a seguirlas eso es por convicción de uno mismo que uno decide y prefiere decir así yo me he visto así porque así aprendí y me da lo mismo lo que piensan las llamadas porque así me siento seguro no me siento seguro nunca con una camiseta de un estampado de piolín o de o de timilín o de mickey mouse jamás bueno ni cuando era niño me las ponía porque no me gustaban porque yo aprendí así desde que era niño desde que tengo yo bueno en la escuela no pero en sábado y domingo que teníamos que vestirnos bien para porque mis papás eran castólicos teníamos que ir a la iglesia y los domingos ir a comer al restaurante me vestía así pues así me he vestido siempre y así me siento a gusto y no tengo por qué ni aceptar ni recibir las críticas ni tampoco justificarme simplemente así me gusta vestirme y usted también debe hacerlo vísase como le gusta pero no comete esos errores porque miren las sudaderas deportivas las camisetas con el escudo del equipo están bien para el estadio para ir a ver a su equipo favorito y para echarle porras y viva el estadio y viva los leones y viva los fomas y los tigres ya que todos los equipos tienen el nombre de animal bueno muchos no todos pero si tienen el nombre de animales y águilas por eso se llaman diablos diablos rojos diablos no sé qué y está bien porque es divertido por eso va uno alguien acaba el deporte pues es disciplina pero para los espectadores es divertido punto nada más todos los puntos hay que ir a divertirse y ponerse la ropa adecuada pero esas prendas como la sudadera con estampados y las camisetas con estampados solamente en el estadio no se usan fuera del estadio eso hay que entenderlo muy bien sobre todo si esto es un adulto si tiene usted ya más de 20 años o si dentro de la adultez ya ni siquiera es adolescente usted debe empezar a tomar conciencia de cómo debe de ser porque no tiene por qué de ser de otra manera deje estas prendas para su momento úselas si le gustan mucho y si le da seguridad pero úselas en el estadio establezca ciertos límites para su libertad de vestirse como a usted le dé la gana porque eso es todo pero si establezca ciertos límites y establezca ciertas diferencias entre un tipo de ropa y otro tipo de ropa y defina bien para qué quiere cada uno de esos tipos en qué ámbito las va a usar para que usted se sienta seguro de lo que va a hacer y de lo que va a usted a decir porque quiero decirle bueno si usted es un empresario un hombre que pesa en su región en su localidad no sé si es político o si es de las leyes o si es de la empresa o si es alguien importante o alguien que tiene cierto lugar vístase para ello vístase para ganar siempre y que para ganar siempre lo que usted es tiene que ser emitido y tiene que ser comunicado a través de lo que trae puesto cuide muchísimo su imagen cuide muchísimo su corte de pelo su afeitado su fragancia el tipo de ventas todo cuenta todo absolutamente todo cuenta porque todo el tiempo estamos emitiendo mensajes nuestra forma de actuar nuestra forma de entonarnos nuestra forma de saludar nuestra forma de vestirnos nuestra forma de pararnos todo es un una comunicación y un mensaje y tenemos que aprender a cuidarlos independientemente de cuál sea nuestro estilo de vestir pero cuanto más pulco y más claro sea el mensaje que comunicamos mejor aceptación y más segura va usted a obtener por parte de los que están alrededor suyo o adquiridos a quien usted pretende o tiene la intención de llegar a su usted en opiniones favorables no se le olviden estos detalles y por lo pronto eso es todo les voy a en otra charla les voy a platicar de de cómo si usted ya es un hombre que ya entró en la adultez y que está decidido a no casarse como muchos hoy por hoy lo hacen está bien no se casen se quitan de problemas también le puedo decir pero si es así tiene que aprender a comer de una manera sana de una manera equilibrada y cuando uno vive solo que yo viví solo muchos años uno tiene que aprender a cocinar independientemente de que pueda uno o no pagarse una cocinera pues tiene que darle vacaciones tiene que dejarla libre el fin de semana entonces que va a comer va a gastarse su presupuesto en restaurantes tiene que aprender a cocinar pero hay formas muy fáciles de cocinar con la comida enlatada y esta compañía de la costeña que todas conocen desde luego tiene muchísimas variedades para no tener que cocinar porque ellos ya lo cocinaron y ya lo enlataron y ya se lo pusieron en las manos de eso vamos a hablar en otra ocasión y nada más por último si quisiera pedirles que hicieran conciencia de los feminicidios miren cuando una mujer muere en un asalto porque la acuchillaron o le dieron un balazo como era atropollada es un homicidio doloso o culposo pero es nada más un homicidio cuando la matan por ser mujer y por otras razones para callarle la boca o porque se rehusó a conceder sus favores y su cuerpo un tipo eso es un feminicidio y no se castiga no lo castiga nadie no lo castiga la justicia el ministerio público a la víctima la convierte en verdugo a la víctima la culpa de lo que le pasó y aunque no quiero hablar de este gobierno pero este gobierno también hace lo mismo desde la cúpula desde la parte más alta de este gobierno a las mujeres no se les respeta no se les cuida y cada semana nosotros todos como conglomerado social como país como pueblo como nación y el mundo entero pierde una hija una hermana una esposa una novia una madre una abuela una amante una vecina una amiga una secretaria una colaboradora las perdemos porque las mataron las mataron las mataron y no hay quien pida justicia por eso la piden ellas mismas agrupándose y yo les sugiero que lo pensemos bien y que nos volvamos solidarios con ellas y de alguna manera siempre estemos con ellas y siempre las apoyamos porque al final no podemos vivir sin las mujeres ¿de acuerdo? bueno no quiero sonar ni como cura ni como político porque no soy ni cura ni político creo que soy lo opuesto de ambos casos pero eso es todo y espero que me regalen sus comentarios aquí en la caja de comentarios nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima